Andate inmediatamente de acá Aceptáselo Es un secreto que te involucra hoy, es importante Andate Gonzalo, no tenés que torturarte más con ese sueño Pero es que era muy real, Roberto, te juro que era muy real Yo, yo, la deseaba con toda mi alma ¿Cómo puede ser? María es una desconocida para mí ¿Cómo puede ser que ella me produzca esta atracción? Pero es muy común que algunos hombres tengan fantasías con la niñera joven del hijo Pero bueno, está bien, eso después se canaliza en los sueños Conclusión, no trae ninguna consecuencia, no quiere decir nada Roberto, es que siento que vos me estás explicando las cosas de una manera muy elemental Y a mí todo esto no me conforma Vos lo que necesitas es tranquilizarte un poquito más Eso es lo que necesitas Decirlo es muy fácil, ¿sabes? Mira, vas a tomar uno de estos comprimidos por día Esto es para bajar la ansiedad ¿Ok? Ok Y después te va a permitir pensar un poquito con más calma Tomá Bueno Te dejo Gracias ¿Tenía razón o no? Pero le dije que esa sirvienta le está rondando en la cabeza Es cierto Es la primera vez que aparece en el inconsciente de Gonzalo La imagen de la María que él ama Pero eso no significa que va a recobrar la memoria No, al menos por ahora Bueno, me di que lo haga algo, Pesci Pero que mi marido no siga pensando en esa mujer, por favor Le prometo que voy a seguir esto de cerca Mientras tanto, usted lo que tiene que hacer es tratar Por todos los medios que estén a su alcance De hacer que María desaparezca para siempre De la cabeza y de la vida de Gonzalo ¿Qué me pasa? Se me está yendo todo de las manos Hasta ayer tenía todo claro y ahora... No sé Lucía tiene razón Me estoy involucrando con Miranda Pero no puedo evitarlo Hola, habla Ramiro Quisiera hablar con Miranda, por favor No, salió temprano Creo que fue a hacer algunas fotos Le pido, por favor, que cuando llegue me llame enseguida ¿Pasa algo? No, no, todo bien Solo eso Gracias Gracias ¿Hay algo que yo no sé? ¿Pasa algo? ¿Él te comentó algo? No, no me dijo nada, no Bueno, mejor Porque yo no tengo ganas de hablar ¿Me tengo que preocupar? No ¿De verdad? Sí, de verdad ¿Vos sabés que Si te pasa algo, algún problema que tengas Cualquier cosa puede confiar en mí? Sí, papá Lo sé Pero Está todo bien ¿Pero será posible que no me entienda? No No, 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 no Entiéndame usted a mí Yo I do not speak English Speak Spanish ¿Me entendió? No hay nadie ahí que hable en español, por favor ¿Y a esto ustedes le llaman primer mundo? Sí Ah Al fin, alguien que habla en español Muy bien Mire, hace media hora que estoy tratando con este inútil Que me entienda y realmente Ah, usted sabe cuál es el problema ¿Qué problema? Pero no, no puede ser Pero estamos bloqueados ¿Pero por qué? No No, escúcheme Son dos millones y medio de dólares Son míos Y yo necesito esa plata Ah Ah, sí Ok, ok, ok Está bien Muchas gracias por serme útil Hola Hola, hola ¿Algún problema, papá? ¿Problema que ahora también te interesa la empresa? Pero por favor, querida No me decidas así, papá Simplemente necesitaba hablar con vos Está bien, perdona ¿Qué decías? Que yo tengo un grave problema en este momento Dos millones y medio que tengo retenidos en Nueva York Tu hermana que se ocupa siempre de esto No aparece por ningún lado ¿Me querés decir qué hago? Ya lo sé, papá Yo lamento haber llegado a un mal momento Pero bueno Quería hablarte acerca de Miranda Ah, de Miranda La única normal de esta familia Pero, mirá, mirá si miento Vení, vení Yo quiero que ven con tus propios ojos Vení a ver, vení a ver No, pasá, pasá Vení Mirá, mirá No, pasá, pasá Mirá, mirá esta oficina Todo esto lo financió tu hermana Pero yo no le digo Le sobra la plata ¿Y todo esto para quién? Para Gonzalo Y encima le contraté a esta chica Que es una ineficiente Vive rascándose todo el día Y ahí estás parada Sin decir una sola palabra Señor, no me grites ¿Qué? La chica tiene razón, papá No le grites, por favor ¿Cómo no le voy a gritar, moscos insolente? Yo soy el dueño De esta empresa, ¿entendés? Y le grito a quien quiero y donde quiero ¿Me entendés o no me entendés? Calmate, papá Sí, señor Calmate, por favor, papá Calmate ¿Pero será posible que una chica así me la... ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto grito en mi oficina? Todo, ¿eh? ¿Me lo terminás? Todo, Ana No puede ser que estés así de angustiada Le vas a pasar todo al bebé Pero lo que no puede ser Es que mi hermano haya mandado a mí prometido al sanatorio Ay, pero no seas exagerada Che, es una pavada, una curita Se fue a poner, nada más Y ese chico es muy fuerte Mirá, yo te voy a decir una cosa Javiercito para muchas cosas Porque para muchas cosas es un toro ese chico Es un toro Pero para otras cosas es como si fuera un pollito mojado, pobrecito Mirá, yo te digo una cosa Esto no va a quedar así Porque yo no voy a hacer la buena de esa novela, ¿eh? Ana Ana, ¿dónde? Ana, vení acá y terminé Ah, Roxy, ¿dónde está María? Eh, se fue arriba con el bebé Empezó a llorar y no para No sé qué pasó Gracias A ver Muy bien A ver cómo se queda tranquilito ahí ¿Quieren chupete? ¿Sí? Ahí está Dejá inmediatamente ese chico y andate de mi casa ¿Qué? Estás despedida No quiero volver a verte en mi vida ¿No me escuchás? Te vas ¿Por qué? Yo no te tengo que dar explicaciones a vos de nada Soy la dueña de casa y me harté de vos No puede hacer eso ¿Qué le va a decir a Gonzalo? Él me contrató, va a tener que darle explicaciones No te preocupes por mí Yo ya sé muy bien lo que le voy a decir a Gonzalo Tenés dos minutos para agarrar tus cosas y irte de acá No haga eso, Leticia ¿Qué me estás desafiando? Yo hago lo que quiero Fuera de mi casa Bueno, bienvenido al mundo empresarial Está bien, yo te agradezco Pero no entiendo la actitud de tu padre ¿Por qué se puso como loco? Bueno, tenés que tener un poco de paciencia Él está muy nervioso porque Tiene un dinero que le bloquearon el banco Y él lo necesita con urgencia ¿Y por qué se lo bloquearon? No sé ¿Y Leticia qué dice? Bueno, Leticia no está muy activa últimamente en la empresa Está bien Bueno, te agradezco, Pablo De verdad me... Me hace bien que me pongas un poco al tanto de cómo son las cosas No te lo dije antes, pero... Me encanta hablar con vos Me siento... Me siento muy bien Bueno, gracias Chao Chao Adelante Eh, va Gerardo me... Me enteré del problema que tiene con el bloqueo de dinero Sí, estoy tratando de negociar Pero no me prestan la menor atención Bueno, ¿por qué no me da el nombre del banco Y de la persona con la que está tratando? A ver si yo puedo hacer algo Vos, pero si vos no te acordás de nada, Gonzalo Bueno, pero puedo probar, ¿no? Total, perdido por perdido ¿Es verdad? Tenés razón Hablás con mi secretaria que de todo A todos Ok Ok Yo voy a ver a Miranda y me voy a tomar un té con ella Bueno, mandele un beso de parte mía Sí ¿Por qué Leticia quiere que nos vayamos de acá? No tengo ganas de hablar, Diego Junta tus cosas No, no junto a nadie, contestame Porque algún motivo tiene que tener para echarte así Después de todo, cuando se entere Gonzalo Se va a poner de la nuca, vas a ver No sé qué hacer, Diego Y esperá hasta que venga Gonzalo Vas a ver que así no te va a poder echar, ¿o no? ¿Qué decís? Contestame ¿Tengo razón o no? Qué macana, si tanta guita, tanto esfuerzo Y la energúmena de Anita arruinó todo en medio minuto Espero que se la haya pasado porque arrasó con todo Te digo más La última tormenta fue más piedosa con los veleros Que tu hermana con tu cara Escuchame una cosa Anitta, Anitta, Anitta Todo embadurnado No te buscas otro Mirá, yo te voy a decir una cosa Si vos no parás con estas bromas de valgusto que tenés No solamente no dejo ver a tu sobrino Sino que te parro toda la cabeza con esto Ana, vos sosiega ¿No viste que se quería apretar a la torranta esa de la torta? ¡Ah, la torranta, la torranta! ¿Qué vos trajiste? ¡Sexópata! Che, 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 che Terminemos con esta situación Pará, vos no te metas que yo estoy dialogando con mi hermanita No, te lo digo de verdad, Julio Trátame con más cuidado porque puede perder el bebé con tantos nervios ¿Te agradezco, Nachito? No, de nada Voy a atender Hola ¿Qué tal? Doctor Peralta Uribe ¿Cómo anda su banco? ¿Marcha? No digo porque con todas estas cosas que está pasando Uno nunca sabe No, claro que usted es humildemente el presidente del directorio ¿Qué anda necesitando? Che, che, ¿qué quiere el día? ¿Quiere alquilar otro marradero? Pará, pará un callito Pará, pará ¡Ajá!